que se están impulsando para que los jóvenes no dejen la escuela, para que puedan estudiar realmente y los jóvenes que están en momentos de capacitarse para el trabajo global. El presidente de la República ya dio muestra de que le importa Baja California y de los cambios y del trabajo que está haciendo para acá. Ahora nos toca la siguiente parte, nos toca tener gobernador y tener al mejor gobernador de este estado que será sin duda Jaime Bonito. Imagínense nada más presidente, gobernador, presidentes municipales, diputados locales. El cambio realmente se va a sentir. Y de una vez por todas, vamos a mandar al pan a donde se merece, al basurero de la historia. Ahí vamos a mandar al pan. Porque ya estuvo bien de lo que ha robado, de lo que ha traicionado, de cómo ha maltratado al pueblo de Baja California. Quiero decirles que son, no me gusta decirlo porque me pega, pero son viejos amigos, viejos compañeros de lucha. Arturo y yo fuimos candidatos en el 2006 acompañando a Tres Manuel López Obrador. Y lo aclaro porque la gente le decía que no sabe que Arturo viene de esta lucha desde antes de que tuviéramos a Morena. Y ese caso de Jaime, que es un amigo, pues de muchísimo tiempo, del presidente de la República, y no cualquiera puede decir que es amigo del presidente de la República. Y Jaime sí lo puede decir, por supuesto. Así que imagínense tener a todo este equipo, en este maravilloso y querido Estado, haciendo el cambio que implica la cuarta. Miren, para nosotros, llegar al gobierno no es llegar para servirnos del gobierno, es llegar para servir en el gobierno, para servirle a la gente. Eso es la enorme diferencia. Nosotros somos definitivamente un partido diferente. Somos, por mucho, el cambio verdadero. Y eso quiere decir que vamos de casa en casa, como aquí ya lo dijeron. Eso es lo que nosotros no queremos. Eso es por lo que nosotros estamos luchando. Por este cambio. Porque toda la sociedad, el pueblo, tenga las mismas oportunidades que tener atención médica, o poder ir a la escuela, o tener un trabajo, no sea un privilegio. Sea un derecho que realmente se cumpla. Y por eso, es muy importante, no solo que todos ustedes vayan a votar, es que nos ayuden para que muchísima gente salga a votar. Miren, los panistas que son muy mañosos, y muy sinvergüenza, siempre son muy habilidosos. Se van a quedar con las ganas. No van a poder. Por eso es muy importante que todas y todos salgan a votar. Y que cuiden las casillas. Y que lleven a todos a votar. Y que anden por ahí, porque esos... ¿Lacuaches o una? Mapaches. Los mapaches azules son los más peligrosos que existen. Entonces, tienen que salir a cuidarnos de esos mapaches. Porque el tema del robo se les da muy bien. Lo traen en la naturaleza. Lo traen en la sangre. Entonces, es importante que ustedes salgan a cuidar, a revisar, a defender lo que es suyo. Miren, de verdad, el problema es que están tan acostumbrados a que el gobierno lo ofrezca como si fuera una dádiva. Algo que le pertenece al gobierno. Ellos sienten que le pertenece al gobierno. Es algo que le pertenece al pueblo, no al gobierno. Y eso es por lo que hay hoy una forma distinta de hacer política, de hacer gobierno. Y yo de verdad deseo de corazón que esa realidad, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado, llegue aquí, llegue a este estado, llegue a esta ciudad, llegue a todas las ciudades. Y voy a decir, nos urge que ganen los diputados. Estas reformas que está planteando el presidente de la República se aprueban en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Pero luego tienen que ir a los congresos locales para aprobarse ahí. Entonces, es muy importante. No ven a pensar, ah, no, es que el gobernador sí es muy importante porque es el gobernador, ¿no? No, no, no. Y el presidente municipal y los diputados. No, no, no. Aquí hay que hacer voto parejo. Voto parejo. Y yo quiero reconocer a los partidos que hoy están con nosotros. ¿Qué puedo decir? Al propio Anaya, pues es ya histórico. Llevamos, pues, como 20 años en la misma lucha. Así que, él ya es de casa. No es algo aparte. Pero, ahora, tenemos al Partido Verde y también tenemos a Transformemos, que de verdad, hoy puedo decir que está del lado correcto de la historia. Que aquí es donde tienen que estar los que quieren cambiar la historia de este estado. Así que yo siento ya el triunfo. Se siente, se siente que ya estamos a unos días para saber que logramos aplastar a la bola de sinvergüenzas inútiles, buenos panadas, rateros de los panistas. Ya, es momento de acabar con ellos. Y lo siento cerca. Entonces, eso me emociona. En verdad, estoy con mucha emoción, con mucho gusto de saber que en breve, este, será territorio de juntos sabemos historia. De toda esta maravillosa coalición que se reunió para hacer el cambio verdadero que necesita este estado. Es como si fuera mi estado. La verdad. Entonces, decirles, mucho ánimo, muchas ganas, salgan a votar, lleven a todo mundo a que vote, no pares ni un momento. Miren, hay gente que le decía el otro día, ay, es que me da mucha pena, nos gastamos los zapatos. Dice, los zapatos, hay que gastarse los zapatos, los calcetines, los pies, hay que gastarse todo, pero hay que hacer que las cosas cambien. Así que hay el encargo que este cambio no puede esperar más. Que salgan a votar, que hagamos el cambio verdadero, porque este es el momento de Baja California. Así que, a votar parejo, a votar por esta coalición para que juntos hagamos historia por Baja California. ¡Viva Baja California! ¡Viva Baja California! ¡Sí cumple! ¡Viva Baja California! 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 Muy buenas, muy buenas tardes. Alguien me decía, ¿dónde van a hacer el cierre? Y me decía, pues mira, nos vamos a hacer el corazón de Tijuana. Y me dijo, ¿dónde es? Todo Tijuana. Todo Tijuana está aquí. Todo el Estado está aquí. No tenemos un lugar predilecto. Donde quiera que llegábamos, como dicen mis compañeros, nos recibían con los brazos abiertos. Y nos decía unas palabras que nunca se me olvida que nos decía el señor presidente. Hace muchos años, cuando hablábamos de fundar el partido, decía, van a llegar a las casas, van a tocar y les van a decir, los estábamos esperando. ¿Se acuerdan? Y yo decía, de veras Andrés, de veras. Y el año pasado, como una renovación, llegábamos a tocar casas. Y nos decían, los estábamos esperando. Yo me acordé, obviamente, del presidente, el estadista más grande que yo he conocido. ¿Cómo sabía hace 10, 12 años qué se iba a pasar? Y que las masas se iban a reunir, porque aquí están todos los que quieren venir. ¿O nos trajeron a fuerzas? ¡No! No, vienen porque están convencidos de que el cambio son ustedes. Andrés Manuel, los diputados, el gobernador, no va a cambiar el país. Lo van a cambiar ustedes si seguimos unidos con Andrés Manuel. Esa es la realidad. Dice Andrés Manuel, que la unión hace la fuerza. Y esa fuerza, ese músculo, se ve aquí. Un día, platicaba mi mamá y mi papá sobre Baja California. Y mi padre le dijo a mi madre que Baja California, un día, y iba a ser el brazo de México. Y volteó mi mamá y le dijo, pero las mujeres van a ser el brazo de Baja California. ¡Vámonos! Como nosotros, en Morena, respetamos la equidad de género. Como ustedes ven aquí. Somos el único partido que respetó la equidad de género. Y de los cinco ayuntamientos, tres son mujeres. Y las tres van a ganar. ¡Vámonos! Mire, mucha gente que está trabajando ahora en el gobierno del licenciado López Obrador están por su capacidad, porque han mostrado de alguna manera conocimiento en lo que están desarrollando. Pero, muchos no lo conocen. Y cuando Andrés Manuel dice, por ahí no vamos a ir, a veces no falta alguien que lo quiera retar o hacer un tortuguismo. Y estamos empezándolo a ver en estas fechas. La diferencia de un presidente como Andrés Manuel y los que lo antecedieron. Hace unos días, a una secretaria se le ocurrió, prepotentemente, a hablar a la línea aérea para que detuvieran el avión. Porque ella iba tarde. Cuando supo eso el presidente, inmediatamente se le cesó. Dijo, aquí no hay gente prepotente. Todos iguales. Eso no lo habían visto ustedes nunca. Y lo estamos viendo. No nomás eso. Hubo por ahí un interés de un director de decir, voy a nombrar a los delegados. Y ya se le había dicho que no iba a haber delegados. Bueno, pues se le dio un memorándum diciendo que los tenía que despedir. Porque no había presupuesto para eso. Porque el presupuesto se iba a dedicar, a enfocar en los programas de desarrollo. Que son las pensiones para los adultos mayores. Las becas para los jóvenes. Ese es el tipo de gobierno que vamos a ver nosotros por muchos años. Entonces, cuando Andrés Manuel habló por muchos años de que íbamos a cambiar México. Porque si no lo cambiamos, pues íbamos a dar al traste como nos estaba llevando. Y aquí Baja California, aquí Baja California, va a seguir exactamente los pasos de Andrés Manuel López Obrador. No, no hay dos camiones de gobernar. No hay más es una. La honradez y el trabajo con el pueblo. Ya estamos cansados, no nada más de promesas, sino de que nos venden un sueño que ni siquiera llega a tres minutos cuando ya nos están traicionando. Miren, hemos tenido muchas experiencias. Alguien me preguntó cuántas asambleas como estas que hemos tenido en esta campaña. Y que no las puedo contar. Algunas grandes, algunas más pequeñas. Pero todos venían porque querían oír el mensaje de lo que Morena va a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos partidos sistemáticamente bandidos y Morena? Y siempre lo dijo el licenciado López Obrador. Aquí están todos que son la misma ideología y acá está Morena solo. Y los partidos que van con nosotros en la alianza es porque están completamente en la línea de lo que piensa el licenciado López Obrador. Hay un común denominador. La honradez. No mentir. No robar y no traicionar. ¿Estamos de acuerdo? Hemos tenido a lo largo de esta campaña muchas experiencias. Pero bien, les voy a platicar una que a mí en lo personal, presidenta, me conmueve mucho. Y cambió mucho mi manera en ese momento de pensar. Recuerdo muchas palabras. A mí me ha tocado, por fortuna, viajar con el licenciado López Obrador cuando amábamos armándolos para el partido. Cuando lo estábamos constituyendo. Yo les constituí aquí Baja California, Baja California Sur, Sonora, no me dejan mentir. Mi amigo que está aquí conmigo y disfrutados que estuvieron con nosotros y fue una lucha dura. Pero miren, aquí en Baja California ustedes saben la diferencia entre la pobreza, la pobreza extrema y la hambruna. Aquí en una colonia ustedes la conocen la 3 de octubre ahí está alguien de la 3 de octubre. Llegamos a una asamblea y al terminar la asamblea bajé a saludar a la gente y me rodearon señoras, señores, niños y a los niños les gusta mucho que les des ese botoncito, les gusta ponérselo. Y entonces yo estaba platicando con una persona si alguien me jalaba la camisa acá atrás, así, no veía a nadie. Y cuando volteó para abajo era un niño como de 5 años y habíamos dado unas gorritas y le pregunté al niño ¿qué quieres? Me dijo ¿un botoncito? Me dijo no. Le dije ¿una gorra? Me dijo no. Entonces ¿qué quieres? Me dijo quiero un zapato. Y volteé y traía un tenis y el otro pie descalzo lleno de llagas. Y en ese momento me acordé de las palabras del licenciado López Obrador cuando me decía lo desigual que está la sociedad y el tejido social tan lastimado. ¿Y quién voltea a ver a esos niños? Si no los atendemos somos unos delincuentes dentro de unos años. Por eso los programas sociales del presidente es la solución a largo plazo para la identidad de la pobreza y la inseguridad. Yo les digo mis compañeros desde el año pasado cuando ganamos el Senado tenemos que cambiar las cosas y tenemos que convencer a nuestra gente que sí se pueden cambiar las cosas pero el cambio es un estado de ánimo también. Todos debemos de pensar que sí podemos ser mejores vecinos. Dice el licenciado y muchos se chuzcan porque dicen pórtense bien. Claro es lo que tenemos que hacer portarnos bien con nuestros vecinos con nuestros hijos con nuestros papás y serán una mejor sociedad. Eso es lo que es Morena. Eso es lo que hace esta coalición y eso es lo que representa no otra cosa porque miren no se trata de cambiar de gobierno ni de cambiar el partido. se trata de cambiar el régimen podrido que no le sirve a nadie ya más que a unos cuantos. Aquí en Baja California tenemos el ejemplo palpable de un gobierno bandido desconsiderado represor recaudador nosotros vamos a cambiar muchas cosas y les voy a platicar ustedes han visto mi proyecto de gobierno le llamo yo 100 para estar al 100 nosotros sí tenemos proyecto de gobierno 100 para estar al 100 con 100 propuestas y entre estas es así como se hace en el Distrito Federal en la Ciudad de México las licencias de manejar serán vitalicias para toda la vida una sola licencia y no tiene que pagar el gobierno del Estado más licencias y renovaciones porque sabemos que le golpea a la economía de la familia y otra cosa también como compromiso presidente es que no va a haber re-flaqueo una sola placa la paga el gobierno del Estado y nada de cada dos años darle una placa nueva porque es un negocio muy personal de millones de pesos cada año no no se trata de nada más hacer una propuesta y no cumplirla nosotros el 2 de junio vamos a ganar y el 3, 4, 5, 6 ya estamos trabajando tocando la puerta del Palacio del Gobierno lo único malo es que no hay nadie ahí para abrir eso es la realidad porque el gobernador nunca está ahí la casa de gobierno donde se brota el gobernador como las casas de los delegados federales que tenían residencias todos 40 delegaciones 40 residencias serán las casas de los estudiantes no más pagar renta cuando están en la universidad los estudiantes es una es una humillación presidenta que no puedan matricularse porque el señor gobernador ya se robó los mil millones de pesos que se les dieron y ahora está pidiendo un adelanto y yo le dije al presidente pues este señor si le das un costal de la carne se los va a robar lo único que le falta al gobernador es un antifaz porque es un verdadero bandido ya y les digo les digo si yo soy gobernador de ustedes por 10 meses o por 2 años o por 5 años o por 6 por el tiempo que sea no vamos a platear y vamos a irnos detrás del gobernador y todas sus malas vidas propiedades que no crea que no crea que no vamos a tener tiempo para ir por él y ahí está un ejemplo hace dos días hace dos días ese señor Rosoya que se fue involucrado en el fraude de la derecha le da esa dos orden de aprehensión y andamos diciendo no es que Andrés Manuel no es juicio a nadie miren ahí está el señor de ambos orden de aprehensión claro que si vamos a ir por ellos tampoco creen que aquí va a haber vacas sagradas vamos a ir por el gobernador y el secretario de gobierno también del gobernador porque es un verdadero bandido así es la diferencia entonces otra cosa miren no hay elementos que no lleguemos y estén con nosotros los maestros arriba los maestros buen compromiso con este gobierno lo primerito que vamos a hacer es sanar el ISECALI porque el gobernador lo desfaltó con mil seiscientos millones de pesos el otro día me reclamó una un funcionario del gobernador y me dijo que era falso que había desvíos que no había desvíos y me dije yo un que no hay pues y está en la auditoría no dijo lo que pasa es que no sabes donde está pero ahí está esa fue la contestación como que no sabe donde está pero ahí está no bueno es que está muy ocupado y no puede estar en todo le digo ya sé que no está en todo como no está en el asunto de la seguridad ah porque aquí en Baja California mi presidenta no hay palabra que diga seguridad es pura inseguridad aquí no hay seguridad aquí tenemos un gobernador un presidente municipal que a pesar de que hay una instrucción presidencial fíjense esto es muy importante que ustedes lo sepan ustedes saben que el presidente se levanta a las tres y media de la mañana todos los días ya si saben o no saben bueno saben por qué porque va a una reunión donde tiene citadas a todas las fuerzas armadas para que le den un reporte de lo que está pasando en México y sabían ah bueno y después de eso sale y le informa al país todos los días ¿cuándo lo habían visto ustedes? ¿cuándo? nunca no nomás aquí en ninguna parte del mundo por eso es el presidente más legítimo en la historia de nuestro país miren pero lo que ustedes dicen lo siguiente cuando el señor presidente me invita después de ganar el senado que invita a que sea su delegado para abajo de California le dije que con mucho gusto presidente donde más yo pueda servir el Estado y me pidió que viniera y me dijo necesito que participes en esas reuniones de las seis de la mañana con mucho gusto pero yo no presido esa reunión la preside el gobernador constitucional ¿saben cuántas veces fue o ha ido el gobernador a esas reuniones? dos dos veces una cuando vino el subsecretario de seguridad a mi petición porque había habido muchos muertos hace fin de semana él sí fue y luego la otra cuando vino el presidente hace dos meses aquí al cuartel todo lo hizo dos veces entonces a mí que no me diga que está preocupado por la inseguridad de su Estado sin disimilar las reuniones es un hipócrita ustedes saben cuánto tiempo duraría él en el gobierno de Andrés Manuel cinco segundos pero eso se acaba en tres días él ya no va a estar tomando decisiones en el Estado y va a venir el presidente inmediatamente después de la elección porque ya me lo prometió va a estar aquí el 8 de junio para hacer magia por todos ustedes yo siempre me inspiro mucho me inspiro mucho me emociono y ya tengo con muchas millas recorridas de ver muchas cosas pero me inspiro más cuando está mi esposa conmigo aquí está mi esposa conmigo muy linda ella es la que me está hipoteando es la verdad cuando le voy a decir una cosa acá entre nos pero que no salga de aquí cuando el señor presidente me ha invitado a algunas participaciones y yo me he encontrado un poquito renuente a través a través de los años dice si no me aceptas esto le voy a hablar a Rita y si lo hizo una vez entonces me tengo que portar muy bien con mi esposa porque ya sé que entre ella y Andrés Manuel no me lo puedo escapar pero estoy así con mucho gusto diciéndoles que fueron mes y medio de intercampaña un mes de intercampaña dos meses de campaña y voy a extrañar y voy a extrañar esta campaña es un último acto yo sé que voy a hacer mañana una realidad pero les digo no ha habido no ha habido reuniones que la gente me levante la mano y me quiera dar una petición y siempre les digo este es un diálogo así como aquí miren este es un diálogo no es un onólogo y todos tenemos que entender eso todos que la plataforma que se presentó y que dirigió para nosotros entendemos perfectamente bien esto que yo no quiero ser su gobernador yo quiero gobernar con seres no que estén ustedes y la única manera de salir adelante es que estemos juntos y no estamos juntos en el proyecto no va a avanzar nada dice que el control con el pueblo todo y sin el pueblo a ver a las 6 de la mañana todos los días a la reunión de seguridad ya saben mi esposa que va a tener que tenerme cafecito antes de salir de la casa yo quiero aprovechar yo quiero aprovechar este momento para darle un reconocimiento especial a mi amigo el profesor Anaya que fue que fue mi que fue mi coordinador en la bancada en mi primera experiencia de asignatura cuando fui diputado por el PT un hombre todo un caballero me enseñó mucho un hombre muy sencillo muy humilde muy conocedor y además con gran paciencia porque eso es lo que necesitaba para aguantarme a mí mucha paciencia lo quiero mucho profe muchas gracias por estar aquí con nosotros yo sabía que ibas a estar aquí conmigo obviamente quiero agradecer a mi presidenta que ha sido y va a ser ha sido histórico lo que ha hecho ella era presidenta del partido cuando Andrés Manuel ganó todo el país 31 miren ahí me va Andrés Manuel ganó 31 de 32 estados eso es inaudito ella fue la que manejó la campaña un aplauso para ella porque gracias a su trabajo una mujer echada para adelante ya la conoce ya la conoce no se intimida con nada al contrario y se defendió todas las candidaturas del partido pero aparte de 31 de 32 estados Baja California fue el único carro completo en todo el país no perdió nada Andrés Manuel aquí ninguna posición además 10 puntos arriba de la media nacional el estado con amor se paga a los maestros les paga en jubilación eso es inaceptable eso no va a volver a pasar maestra y se les va a pagar a los maestros no nomás se les va a pagar se les va a pagar a tiempo y lo que tienen retrasado todo se les va a pagar es un compromiso del señor presidente que me hizo cuando vino que yo tengo un gran respeto por los maestros fueron los que nos enseñaron a leer y se les olvida muy fácil yo quiero saber ¿dónde fue a la escuela Peña Nieto? alguien me dijo a mí un día que parecía que ellos creían que estaban casi seguros que Peña Nieto no quería a los maestros porque le habían puesto unos coscorrones yo le dije no es que lo retrobaron eso es lo que pasó y no se le ha olvidado a Peña Nieto entonces no nos podíamos explicar por qué tanto cizaña y coraje contra los que nos enseñaron a leer nos enseñaron sí mismo nos enseñaron el himno nacional que nos dieron los valores cívicos ¿por qué tanto coraje contra ellos? ¿por qué no les pagan? todo se lo robó aquí a dos millas hay una casa de cinco millones de dólares que se construyó el gobernador con el dinero de ustedes con el dinero de los maestros con el dinero del Iztacali y luego ¿quieren que toda esa la voy a perdonar? ¿o quieren que se la perdonen? ¿lo oigo? es que dijeron que no entonces esta nuestra última asamblea no quiero irme sin decir dos cosas para terminar ¿para el seguro social qué? ¿para el seguro social? ¿el seguro social? al seguro social ya se le va a apoyar con medicina y se le va a pagar mejor a los doctores ok y a los burócratas de ese nivel con los burócratas que no estamos de acuerdo son los burócratas de Kiko esos que tiene arriba que ganan tanto no los de abajo los de base pero les digo claro les quiero decir también otra cosa que en las reuniones no faltaba una señora o un señor mayor que me dijera usted que ve al presidente todos los días yo no soy presidente todos los días nadie lo ve todos los días bueno la mejor la presidenta del partido ¿y quién quiere que le diga? díganle por favor fíjense en esto díganle presidente que lo queremos mucho que en el sueldo que él está haciendo por nosotros las horas que le está metiendo te lo reconocemos y denle un abrazo de mi parte y les digo yo díganle ustedes no pero ¿pero cómo? si no lo vemos pues no lo ven pero él sí lo ve a ustedes miren todas las asambleas todas las campañas las transmitimos en vivo nadie puede decir que tenemos un doble discurso es lo mismo que decimos a lo mejor se nos olvida alguna cosa en esa asamblea pero nunca un doble discurso y ahorita como la llamada se ha estado transmitiendo y yo les digo a ustedes ustedes quieren reconocerles mándenle a él un aplauso y salúdenlo porque él y los están viendo ustedes y están de acuerdo con su gobierno ¡Obrador! 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 Ahí está bueno miren ya le mandaron el saludo ustedes saben que hay elección en seis estados pero nada más dos gubernatura nada más dos aquí Baja California y Puebla pero aquí en Baja California tiene su corazoncito él nos ha seguido y porque me lo ha dicho nos sigue en la campaña y oye el discurso y oye nuestros compromisos la otra cosa que les quiero componer para cerrar pues ya está haciendo brisita les voy a hacer una propuesta a ver pero oigan la propuesta porque luego van a decir haz que yo no supe no oí ahí va ahí va la propuesta es de Corroza eh de Corroza fíjense ustedes ustedes ven lo que yo le llamo el enganche ese enganche se llama voto el voto de ustedes y de su familia como enganche a este gobierno véense 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 ahora les voy a decir cómo vamos a pagar el enganche vamos a verles a ustedes cómo pago a ese enganche un gobierno honesto trabajador transparente que ustedes se van a sentir orgullosos y los van a poder evaluar nosotros con una alta calificación muy buenas tardes muchas gracias los quiero mucho no se les olvide el domingo 2 de junio un beso gracias mi reina gracias gobernador 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 todos lo queremos unidos todos vamos a ganar por niña todos y votaremos por niña por niña ganará salario mínimo doble y va al 8% es la realidad con la libre todo baja california con el aceite y cumple de verdad y a mí del cambio que todos queremos un toño ya será mejor y a mí del cambio que todos queremos nos ponemos nos ponemos de pie descubrimos nuestra cabeza descubrimos nuestra cabeza les pido a los candidatos les pido a los candidatos que ocupen su espacio vamos a entonar el glorioso himno nacional mexicano a ver compañeras y compañeros los candidatos de la guerra que aceleró a pensar y alquilón y presiden en sus centros la tierra al color unir del cajón y presiden en sus centros la tierra al color unir del cajón Si no, patria, tu ser y tu oliva, en la paz de la gloria que viví, en el cielo tu eterno destino, por el reloj de Dios estiró. Hacia sal a un extraño enemigo, profanar con su planta tu sueño, de su patria, el reino del cielo, un soldado de cada grito de Dios, un soldado de cada grito de Dios. Hacia sal a un extraño enemigo, profanar con su planta tu sueño, de su patria, el reino del cielo, un soldado de cada grito de Dios. ¡Juntos! ¡Juntos haremos la historia! ¡Viva Pacha California! ¡Viva Pacha California! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la coalición! Baja la Comunidad, doble y baja al 8% Es una realidad Zona libre en todo Baja California Borrea si te cumple de verdad Ya viene el cambio que todos queremos Con Bonilla será mejor Ya viene el cambio que todos queremos Con Bonilla será mejor Gobernador Tendremos zona libre Bonilla, gobernador Baja California será mejor Bonilla, gobernador Yo lo quiero por Bonilla Y lo quiero gobernador Morena, gobernador Bonilla, gobernador Morena es la esperanza Bonilla es la esperanza